Aquarium Boss pregunta Hola amigo, ¿me puedes decir que plantas necesitan requerimientos domínico bajos? ¿Y podrías hablar sobre la reproducción del caracol manzana? Saludos amigo Bueno compañero, hay infinidad de variedades de plantas para nuestros acuarios Así que te voy a mencionar algunas de iluminaciones bajas y de fáciles cuidados Por ejemplo, las ambulias básteres y enanas Estas plantas pueden estar perfectamente en iluminaciones muy bajas Y son aptas para principiantes Aparte de esto, es una planta de crecimiento lento Luego, la Cryptocorine walqueri Es una planta de dificultad para principiantes También es una planta que no necesita de mucha iluminación Y el crecimiento de esta planta es moderado Otra planta muy común que yo tengo en mi acuario Por ejemplo, es el helecho de Java Su crecimiento es de lento a medio Y no necesita casi iluminación Para crecer Así que su dificultad es muy baja Hasta para principiantes También casi todos los tipos de musgos Son de requerimientos bajos y sencillos Sobre el caracol manzana no te puedo hablar demasiado Ya que no tengo los conocimientos necesarios de este animal Te aconsejo buscar por internet información sobre él Omar Hernández pregunta Hola, ¿qué plantas puedo poner con cíclidos? Bueno compañeros, con cíclidos Si son cíclidos enanos Casi cualquier planta Pero si son grandes Cíclidos utiliza plantas con hojas duras Como anubias Vallisnerias Elechos de Java Etcétera Acuarios Luis Mancera pregunta Hola Daniel Pienso montar un gambaro plantado de 20 litros De plantas de requerimientos lumínicos medios ¿Cuántos leds y de cuáles me recomiendas? ¿O qué tipo de lámpara o iluminación? La superficie del acuario es de 40 por 20 y 25 de altura Para un 20 litros te recomiendo leds de un vatio máximo Y con usar unos 6 leds Creo que sería más que suficiente Silvio Bazo pregunta Hola Dani, te quería preguntar para hacer una consulta Hace una semana que monté el acuario plantado con CO2 De 72 litros En un tiempo Luego que maduren y crezcan las plantas Quiero incorporar algunos peces tipo neones Alguna gamba Y tal vez algún levite Quería saber cuántos peces me recomendarías incorporar al acuario Por la capacidad Muchas gracias Compañero Tu pregunta ¿A cuántos peces puedes meter en ese acuario? Si son peces pequeños tipo neón Calcula 5 litros por cada pez Y 2 litros por cada gamba Antonio pregunta Buenas Dani ¿Puedes decirnos el mantenimiento que haces en tu marino? Que está fantástico Bueno compañeros El mantenimiento de mi marino es básico Creo que en algún vídeo lo he mencionado Básicamente el mantenimiento que le hago a mi marino Es cambiar todas las semanas un 10% del agua Y durante la semana relleno la evaporación con agua de osmocis Una vez al mes Chequeo la salinidad Por si variara Y tiro el agua Que se queda en el bazo del skimmer Cada 3 días aproximadamente Que es la porquería que se saca Ese es básicamente el mantenimiento de mi marino hasta ahora Un saludo Acuariozone pregunta Hola Dani Me llamo Fran Y soy de Granada Tengo 2 acuarios de agua dulce Uno de 120 Y otro de 200 litros Y en el de 200 litros En el cristal frontal Del acuario se me ponen como verdozos Muy rápido Estoy harto de limpiar cristales Los nitratos y fosfatos están bien Y no le da el sol ¿Eso a qué se puede deber? Llevo 25 años con acuarios Y nunca me pasó esto ¿Puede influir que el acuario lleva 5 meses montado? Compañero Este tipo de algas Que tienes No es muy frecuente en los acuarios Aunque Creas que tienes bien los fosfatos y los nitratos No creo que sea así Esta alga suele aparecer por un pequeño aumento de fosfato Nada más que tenga un piquito más de fosfato de la cuenta Te pueden salir estas algas Así que mi consejo es Suspender el abonado por completo de tu acuario Por completo A excepción del potasio A excepción del potasio Que siempre es necesario El potasio siempre échalo También Checa la dureza del agua Ya que el aumento de la dureza excesiva Puede ayudar a este tipo de algas Y si está demasiado elevado Intenta reducirlo un poco con osmosis Y opcionalmente Te aconsejo usar glutalerido Para acabar con este alga Mucho más rápido